Hola a todos, esta es una nueva entrega de Algo Más. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Y por qué está todo oscuro? Hola Ariadne, no lo sé. ¿Por qué está todo oscuro producción? ¡Porque nos vamos! ¿A dónde nos vamos? Nos vamos bajo el agua. ¿Cómo? Sí, nos vamos a una producción bajo el agua. Bueno, entonces es hora de transportarnos. ¡Vamos! Ah, sí Ricardo. ¿Te imaginas estar en unas vacaciones abajo del agua donde recibes mensajes? Bueno, de eso hablaremos esta semana. ¿Cómo? Explícame sobre eso. La única oficina de correo abajo del agua que se encuentra en Highway Island, un lugar de vacaciones que se especializa en museo. ¡Wow! ¡Déjame una nota! Es una oficina de correos completamente funcional, lo que significa que también viene con las irritaciones de una oficina regular de correos. Está abierta solo durante ciertas horas, las cuales son señaladas por una bandera levantada por encima de un flotador sobre la oficina de correos. Puedes llegar y descubrir que está cerrada, en cuyo caso deberás llevarte el correo de vuelta contigo, sin dejarlo caer fuera. Afortunadamente, sin embargo, es muy probable que no tengas que esperar en la cola. Esa es la pregunta que todo se hace, pero esto es muy novedoso en el mundo. Así es, Ricardo, pero algo muy, pero muy novedoso. Hemos llegado a la parte final, pero queremos hacer una recomendación. Les recomiendo que se suscriban a nuestro canal de Montessori Plus y que le den like a nuestros videos. Y también se ingresen a la fanpage y le den like a Montessori Plus TV. Nos encontramos en la próxima entrega de Algo Más. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!